¿Qué es la vida de la vida de la vida? Una bolsa con semillas y en cada uno de sus viajes sacaba su mano por la ventana del autobús e iba esparciendo las semillas a lo largo de este camino. Un hombre descubrió lo que esta anciana hacía y le pareció una pérdida de tiempo. Se acercó a ella y le reclama, lo que usted está haciendo es una pérdida de tiempo, la semilla caerá en el pavimento y ahí será destruida. Esta semilla quizá algunos pájaros llegarán y se la comerán. Esta semilla necesita tierra, necesita agua para germinar. Le dice la anciana, yo hago lo que puedo hacer, pero guardo la esperanza en que estas semillas, quizá muchas se pierdan, pero algunas de ellas llegarán a tierra fértil y florecerán. La anciana murió, años después aquel hombre se encontraba viajando hacia el pueblo en el mismo autobús y descubrió a una niña sumamente impresionada contándole a su mamá todo lo que iba viendo a su paso. El camino estaba reverdecido, lleno de bonitas flores. Ahí entonces recordó y se dio cuenta que aquel esfuerzo que la anciana realizaba en cada uno de sus viajes no fue en vano. Esta historia me hacía pensar en el Evangelio de este día. Lucas 6 del 43 al 49. Dice Jesús, por sus frutos les conocerán. Pero esta historia me hacía pensar en muchas veces que nosotros no vemos esos frutos que queremos. Pienso por ejemplo en padres de familia que no ven buenos frutos en sus hijos. Pienso por ejemplo en sacerdotes que no ven buenos frutos en su comunidad. Coordinadores que no ven buenos frutos en ese grupo que dirigen. Muchas veces como esa anciana, eso que sembramos no vamos a ver los buenos frutos que quisiéramos. Pero quede en nosotros la satisfacción de haber sembrado la buena semilla. En hijos, en alumnos, en estos hermanos que quizá dependen de mí. Lastimosamente, buenos padres no es consecuencia de buenos hijos. A veces hay buenos padres pero los hijos no supieron acoger esa buena semilla que los padres sembraron. A veces hay excelentes coordinadores pero los grupos no saben acoger esos buenos consejos que ellos le dan. O excelentes sacerdotes en una comunidad que no les presta atención. Por eso a veces aunque la semilla sea buena, los frutos no siempre podemos verlos. Pero que como esta anciana nos quede, repito, la satisfacción de haber esparcido la buena semilla. A lo largo de ese viaje que se llama vida, a lo largo de ese camino que se llama vocación, que se llama matrimonio, que se llama apostolado, etc. Que como esa anciana en este viaje que estamos realizando por este mundo, podamos ir esparciendo buena semilla. No siempre vamos a recoger buenos frutos, pero sí estemos con la certeza de que el Señor recompensará por cada buena semilla que hayamos esparcido en nuestro recorrido. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.